¿Cómo sobrevivió sobrevivir todos esos días? Pues hizo muchas cosas, pero hubo dos actitudes que lo mantuvieron vivo. Y es la actitud de la vigilancia y de la calma. Vigilancia ante los peligros, pero calma también ante la falta de esperanza, ante la falta de recursos. Creo que estas dos actitudes también podemos aplicarlas a cualquier situación amenazadora en nuestra vida. Y lo digo también porque la primera lectura de este día habla de eso. Les cuento un poco el contexto. Estamos hablando en época de Isaías cuando ya el reino de Israel se había dividido en dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte reinaba Pecaj, así se llamaba el rey. En el reino del sur reinaba Akaz o Ahaz. Y entonces el reino del norte quería destruir al reino del sur. El reino del sur, hay que mencionarlo, es aquel reino en donde se mantuvo la dinastía davídica. Es decir, la sucesión del rey David y que prometía la venida del Mesías. Por eso es muy importante el reino del sur. Pues el reino del norte quiere destruir al reino del sur y para esto Pecaf se alía con otro rey, el rey de Siria. Y planean destruir el reino del sur. Ante esto Isaías va donde el rey Ahaz para aconsejarlo. Y miren el mensaje que le lleva Isaías. Y creo que este consejo también lo podemos aplicar a cualquier situación en nuestra vida. Hay tantas cosas en nuestra vida que nos amenazan. Así como a este reino lo amenazaban dos reyes poderosos. Hay tantas cosas en nuestra vida que nos amenazan. Hay tantos problemas que nos quitan la paz. Hay muchas veces tanta persecución. Muchas veces tantos problemas, tantos ataques, tantas críticas, tantos chismes, tantas calumnias. Que pueden hacernos perder la paz. Quiero que hoy hagamos nuestro también este consejo de Isaías. Vigilancia y paz. Estar vigilantes porque no podemos pasar desapercibidos ante una amenaza. Estar vigilantes ante cualquier ataque, ante cualquier injusticia. Pero no solo vigilantes, sino también en la vigilancia guardar la calma. Porque cuando uno pierde la calma, cuando uno entonces pierde como esta tranquilidad. Por mucho que esté vigilante, se va a desesperar. Y en la desesperación podrá correr, podrá hacer cualquier cosa, pero no podrá sobrevivir. La vigilancia y la calma. La calma es muy importante en los momentos de dificultad. Si nosotros tomamos decisiones a la ligera, muchas veces nos vamos a arrepentir de ellas. Si nosotros tomamos una acción en momentos de crisis, probablemente después nos vamos a arrepentir. Guardar la calma. No tomar decisiones apresuradas. No creer que todo está perdido. Aunque parezca la peor amenaza, siempre guardar la confianza en el Señor. Siempre guardar la calma. Porque como dice el Salmo de este día también, no perder la calma porque Dios es nuestro defensor. Por muy difícil que sea algo, por muy amenazador que parezca una situación, guardar la calma. Vigilancia y paz. En la tranquilidad, en la calma, pensaremos mejor. Actuaremos mejor. Tomaremos mejores decisiones. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.